¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio de Devil Within. Pues bueno, estamos aquí tras haber pasado por esa zona del granero en el cual nos encontramos... vimos un flashback en la historia de Rubik y su hermana Laura, en lo cual nos ofrecía esa escena en la cual eran atacados y prendidos fuego dentro del granero en el que estaban jugando por parte de unos campesinos. Atravesamos esa zona, nos enfrentamos a un miniboss, por así decirlo, o un boss, y lo derrotamos y avanzamos ya hasta este nuevo punto. Así que lo dicho, vamos a avanzar aquí. Estamos en las profundidades de Beteta, vamos a saber dónde, no sé exactamente ya ni dónde estamos porque esto es continuamente teletransportado de un sitio a otro. Es una locura. Así que vamos a continuar ya y vamos a ver qué nos depara este episodio de hoy en Survival Horror en Devil Within. Así que vamos a la obra y sin prisa pero sin pausa. que anonches. ¿Suen a un hombre tosiendo? Una motosierra. Nada. Vale. Mucho cuidado, no vaya a haber trampas. Vale, se acabó Vale Vale Bueno, ya que tenemos mucha munición de francotirador Vamos a hacer uso de ella No me fastidies, tío En serio, me han dejado encerrado aquí Vale, piezas ¿Piezas? ¿Notan piezas esto? Vamos a ver si notan piezas Tenemos ahora mismo 26 No, no nos da pieza, no No nos dan pieza desmontar esto Eso sí Eso de ahí sí, eso de la pared Sí que nos va a dar pieza Vale, a ver, cuidadito Vale Vale Suena a Que hay algún infectado por aquí Pero no lo veo No lo veo, no Por aquí no hay nada Me cago en Mierda Mejor me cubro Ahí va la madre que me parió Vale Aquí hay un francotirador Esto es una locura ¿Dónde está? Ahí está Te vi Te vi Te vi, amigo ¿En serio? ¿En serio? ¿El cristal, tío? ¿Frenó una bala? ¿Desde cuándo? ¿En serio? ¿Me acaba de frenar un cristal, una bala? ¿El francotirador? ¿Será que va de pasar eso? Bueno Una cuchilla Una cuchilla dando vueltas Vale No viene nadie Más ¿No se reemplaza por otro? No No, parece que no Vale Vale Vale, munición Nos va a venir muy bien Una botella de cristal Para distraer Vale No 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 No, tío De verdad, macho De verdad, macho Que yo alucino 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 En este juego Vamos a esperar A ver si se asoma Todavía había uno A ver si no se asoma Que no tengo cerillas En serio No tengo cerillas, tío Qué pena damos, tío Qué pena damos Damos mucha pena, tío Damos muchísima pena Mucha grima, mucha Muchísima grima Damos muchísima grima No tenemos Tenemos nada, tío Estamos en la puñetera miseria Estamos en la puñetera miseria Y es que no nos está dando nada Al juego Pero nada Absolutamente nada Ni siquiera cerillas Esto es patético Esto es patético Más piezas Pero es que no nos dan munición De prácticamente nada Esto que es Vale, pues eso Justo estamos llenos Estamos llenos, sí Vale, más Ay, me desespero Es que no, no, no No hay munición, eh Es que no hay munición No hay nada de munición Pero nada Absolutamente Nada de munición No nos están dando Absolutamente nada Vale, batería Batería portátil grande Que puede usarse Para activar equipos eléctricos En caso de emergencia No sé si habrá más francotiradores Sí, mira La madre que te parió Vamos asegurando de que nadie la reemplaza No, no hay nadie No, no hay nadie Es que es esto Es que Que no tengamos cerillas Es alucinante Es alucinante Que no tengamos cerillas Sinceramente Y es que Como podéis ver No nos está dando El juego cerillas No sé por qué No sé qué se deberá Pero no nos está dando Ni una cerilla El juego Yo sé qué más hay que hacer Para que nos den algo Vamos a mirar antes que nada Si hay alguien Hay gente desde aquí Que podemos disparar Vamos a hacer una cosa Vamos a sacarlos fuera No salen, tío Pero si estáis ahí abajo Pero si os estoy escuchando Pero si estáis ahí abajo El juego los El juego los esconde Para que no podamos atraerlos Vale Venga ya, tío Venga ya Si es que En serio Me lo ponéis A la vuelta de la esquina Vale Vale Me anuevo pasos Mucho cuidado con la cuchilla Obviamente Vale A ver si se le puede cargar La cuchilla La cuchilla Ese Vamos a esperar Vamos, no me jodas Vamos, no me jodas Flipo Flipo Había pasado la cuchilla ya Había pasado la cuchilla ya Pero Pero Me pillo Me pillo Me pillo ¿Por qué no puede coger el líquido agachado? Para que es una buena pregunta ¿Por qué una absurdez como esa? ¿Qué necesidad tiene el juego de matarte? De tener que levantarse el muñeco Para recoger el líquido ¿Qué necesidad? Pues eso Pues eso ¿Qué necesidad tiene que levantarse el muñeco? Para dos balas Para dos balas, tío Bueno, por aquí había una botella Ahora Bueno, pues eso Venga ya, tío Venga ya Venga ya Venga ya, tío O sea Venga ya Venga ya Que no haya detectado la otra botella ¿Qué es eso? Es que el juego le da Le da Le da por ahí Le da por ahí Y unas veces Funciona bien Y otras veces Como si, no sé Se buguea O no sé Y no Y no hace lo que debiera hacer ¿Qué es eso? Ah, lo voy a matar aquí No, no, la máquina lo tiene metido O sea, lo tiene metido para que no le pille No me das, no me das gel, ¿no? No, nada Estas sí nos dan, nos dan piezas Y otras que no No sé por qué unas sí, otras no No, nada No, nada Hay una botella aquí, por favor, dámela Reconócela Sí, la reconoce desde aquí Es que es la leche, tío Es que es la leche Hostia Hostia Que no la ha quemado, tío Que fallo, que bug Que bug Que bugazos tiene Me cago en mi vida Hostia, es chaval Hostia, es chaval Hostia Solamente me ha dado munición de Solo me ha dado munición de francotirador Me cago en la leche Uff Bueno, hemos activado algo Supongo que no No sé si vendrán otra vez los Francotiradores Vale Pasamos Uff Qué muerte más absurda esa, eh Qué muerte más absurda En fin Vale, momento del mapa 18 Perfecto Dos balitas de pistola Pero nada, macho, escopeta Es que no Es que no nos dan nada de escopeta Joder Pistola Vamos ahí De pieza vamos bien Tenemos 36 Tenemos cuatro Vale De esta creo que vamos a hacer Una más Vale No podemos hacernos otra más No nos dejan hacer una más No sé por qué Si está cargada Ahora sí Vale, ya está Tenemos que tenerla seleccionada en la vallesta Para que nos permitan hacerlo Si no, no nos dejan Vale Vale, venga No, oh, oh ¿Pero qué? ¿Qué leches, tío? Un boss Hay un boss Hay un boss Hay un maldito boss Vale Vinotes eléctricos Eso significa ¿Qué quieren que usemos? Vinotes eléctricos Que nos van a venir bien Vale, cuidado Aquí a la vuelta de la esquina Vale Aquí no hay nada Nada Cerillas Vale Esa es una despejada Junto de guardado Vale Podemos pasar ahí Coger Ah, no No sé qué era Una buena munición Pero no Es munición Es munición ¿Y esto qué? Oh Llavecita Amargos parió Bueno Hemos dejado ahí gel Gel verde Pero es que Cualquiera se queda ahí Vale No vamos a coger curación Porque igual nos tenemos que pelear Y la vamos a necesitar Esto no se puede No 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 Esa puerta No 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, madre mía. No puedo, de verdad, no puedo con todos los fallos, tío. Tanto fallo, tanto historia. A ver, yo no tengo ni idea de qué ruta lleva. No tengo ni idea de qué ruta lleva ese infectado. Va a ver, aquí me va a ver, aquí me va a ver. Aquí me va a ver. No, 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 no. Vale. No, 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 no. Esta parte es oscura, ¿no? Lo siguiente. Es oscura, ¿no? Lo siguiente. Me cago en mi vida. Vale. Por aquí vi, de pasada, vi munición de escopeta. Uno de escopeta. Uno de escopeta. En fin. Hay que administrarlo bien, ¿no? Vale, gente. Pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar de a este episodio aquí. Vamos a curarnos. Menos mal que no me chute la jeringuilla, macho. Menos mal que no me la chute. Vamos a cogerla. Y aquí, en este punto, sufriendo un poco con todo, avanzamos por esa parte del tío vivo. Nos enfrentamos a varios. Morimos absurdamente porque el personaje se levantó para recoger el gel y nos mató la cuchilla. Y bueno, no hemos llegado ya hasta esta parte en la cual tenemos que, no sé, transmitir el suministro eléctrico, me imagino, para que esta palanca active esta puerta y podamos continuar por nuestro camino. Así que, bueno, sufriendo, sufriendo un poquito, desesperándonos un poquito con este Devil Within, nos dejamos en el episodio de hoy aquí. Like y compartid si os ha gustado. Dejad vuestros comentarios y vuestros consejos para que nos vaya leyendo. Suscribiros al canal para más Devil Within. Y no olvidéis de darle a la campana para que os lleguen las notificaciones. Seguidme en las redes sociales que encontraréis siempre abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Y cuidarse. Adiós. Subtitulado por Jnkoil